Gloria al Señor, y a esa es a lo que venimos, adorar y a glorificar el santo y bendito vientre del Señor, aleluya, que no cese la alabanza en sus labios hermanos, aleluya, gloria al Señor, aleluya, 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 les invito a que se pongan de pie y me ayuden a orar, vamos a elevar una oración para así dar comienzo a este devocional, que sea el Señor el que se pasee en este lugar, que sea el Señor el que ponga la alabanza y la adoración en nuestros labios, aleluya, obvio voy a poner al hermano Pastor que él eleve la oración, amén, eterno Dios, Padre de la gloria, ante ti venimos en este momento, Dios del cielo, darnos gracia, vea tu pueblo reunido en este momento, y tu amor tan prensa, yo te pedo, oh Señor, que tú comienzo a la alabanza, que tú comienzo a tu pueblo, Jehová, gracias hermano Pastor que él él em Mysterio, de el otro, Dios, alegro a tu Santo, Dios, agradeceros a teमía, si te hablas una ola, que tu Dios mi hermano grande, mira otro Jehová, este Señor el que pueblos y el r personally tiene, pero Dios amén, eternamenteaca diputados en mis casas, pero nos Chinese, aleluya, 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 al corresponding a tu camino de tu poe y que распaneceros, deseas, aleluya, 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 aleluya. Gracias por todo lo que sigamos haciendo. Así como están de pie, abran sus Biblias. Vamos a leer el libro de los Salmos. Alabado Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Vamos a leer en el Salmo 98. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Salmo 98. Cantaje o ajón. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Alabanza por la justicia de Dios. Salmo 98. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantada Jehová, cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmo. Cantad salmo a Jehová con arpa. Con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. 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 Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey de Jehová. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Así que a sonar instrumentos. A abrir sus labios para grabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Te amamos, Padre. Aleluya. Santo es tu nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Cantar la gloria de tu nombre. Planar a Dios con alegría. Para poder ser mejores con alabanza. Decir a Dios. ¿Cuál es asombrosa? Son tus obras. ¿Cuál es asombrosa? Son sus obras. ¿Cuál es asombrosa? con alegría en toda la tierra cantar la gloria de su nombre por el perdón en toda la banda de su adiós con las con brotas con sus cosas con las con brotas con sus cosas con las con brotas con sus cosas toda la tierra me adorará toda la tierra cantar a su nombre toda la tierra me adorará toda la tierra cantar a su nombre su nombre su nombre su nombre con alegría con las alegría ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la tierra cantará su nombre Toda la tierra se adorará Toda la tierra cantará su nombre Toda la tierra se adorará Toda la tierra cantará su nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amar a Dios con la alegría ¡Aleluya! 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 Con sus hojas, con sus hojas, con sus hojas, toda la tierra te adorará, toda la tierra te adorará, toda la tierra te adorará. Toda la tierra te adorará, toda la tierra te adorará, toda la tierra te adorará. aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya gracias, gracias te damos aleluya aleluya alabarán a todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han volido los hijos de sus locas y faltarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es perfecta en sus caminos porque Jehová a tierra y a unirte la tierra de lejos a la siglos porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es perfecta en sus caminos porque Jehová es grande y a la siglos a la siglos y a la siglos que la gloria de Jehová es grande porque Jehová es grande porque Jehová es grande porque Jehová es grande porque Jehová es grande en sus caminos porque Jehová es grande porque Jehová es grande porque Jehová es grande porque Jehová es grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!